Hola, soy el profesor Isabel González Castelán, nos encontramos en el evento nacional de la sesión de educación física, vine a representar al estado de Puebla en esta ocasión, muy orgullosamente estuvimos ganando nuestra clase, acabamos de empezar, nuestra intención pedagógica que se trabajó en esta clase fue fortalecer la resolución de problemas de los alumnos con la práctica de estrategias a través de la iniciación deportiva y los juegos cooperativos, los juegos cooperativos los ocupamos más que nada como para que los chicos hagan el trabajo colaborativo y no buscan una competición como tal, los chicos deben de buscar la opción de resolver un problema dentro de la escuela, a la vez que los chicos dentro de la disciplina se exigían poner en práctica las estrategias, para al final proteger la promesa que se en los educativos con los chicos, tratamos de preparar material práctico, un práctico novedoso porque así lo exige la sesión, yo sé que en muchas ocasiones es difícil obtenerlo en varios centros de trabajo, pero cuando hicimos el ajuste y que los chicos pareciera interesante y de acuerdo a ello pues trabajar en las estrategias de educación y aquí estamos, sin mucho éxito y que vengan más. Gracias. Perfecto. Buenos días, el día de hoy estamos aquí en la Escuela Secundaria Técnica Número 5 de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. En las finales del nivel secundaria, en el momento a mis espaldas está el participante del Estado de Puebla con su trabajo con alumnos de tercer grado, con un aprendizaje clave relacionado con las estrategias del juego cooperativo. Esperamos que gane el mejor, deseándole éxito a los tres participantes. Aprovecho para mandar un saludo a los compañeros del grupo, Amando Bonilla Juárez, Osvaldo Conterrero Gómez y Iván Calva, de los dos del Estado de Puebla y del Estado de Veracruz. Saludos amigos. Gracias. Saludos amigos. Saludos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Dorando! ¡Dorando! ¡ ó middle school! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!